Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tendencia brasileña, así que espero que sí les guste Bueno, si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videite También no se olviden de activar su campanita que se encuentra aquí abajito para que así YouTube les mande notificaciones cada que yo suba un video Y de esa manera pues ustedes no se pierdan ningún tutorial Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Bueno, estoy utilizando este corrector de MAC como primer, así que pueden utilizar cualquier corrector que ustedes tengan No necesariamente este de aquí, este de aquí es en el tono NC20 Bueno, voy a comenzar utilizando la paleta de Lansi y voy a estar utilizando, voy a estar tomando este color Pueden creer que lavé todas mis brochas, ahorita no tengo brochas Bueno, entonces voy a estar utilizando esta brocha de aquí, no tiene marca así que es una que tenía ya hace tiempo Así que esta de aquí que es más o menos peludita y voy a estar utilizando la sombra de transición primero Y esta sombra de transición lo voy a estar colocando en la parte de aquí primero Aquí Así en toda esta parte Lo van difuminando poco a poco Bueno, más o menos va a ser hasta aquí Solo a ese lado Ahí lo difuminan súper bien Si escuchan, pues mucha boya Mi hijo está aquí Está de vacaciones ya Así que Voy a estar utilizando este color de aquí Bueno, entonces voy a estar cogiendo otra brochita Esta de aquí es así Y voy a estar colocando aquí el marrón Así De esta manera Ahí lo vamos a estar difuminando súper bien todo Muchas veces hasta que quede más o menos pues difuminado Y ahí todito y todito ¿Qué tal se pasaron su fin de semana, chicas? Cuéntenme que yo las leo ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Aquí en Japón pura lluvia nomás, chicas Toda la semana lluvia, lluvia A veces parece que no va a llover Y luego ratito se pone todo negro el cielo Y empieza a llover horrible Y pues así paramos Bueno, como pueden ver Ya ahí como que se difuminó Ahora con la misma brochita Voy a tratar de comer toda la parte De lo que es el medio naranjita Así que vamos a difuminarlo ahí súper bien Todo, todo, todo Ok Ya cuando lo tengan pues así Voy a estar utilizando esta sombra negra Ok, bueno Entonces ahora con la misma brocha niñas Voy a estar utilizándolo Voy a estar colocando aquí el poco de negro Y difuminándolo súper bien De esta manera Se toman su tiempo para difuminarlo Todo súper bien Y no se vea tan marcado Así que aquí también Bueno, ya cuando lo tienen más o menos así Ahora Viene la parte difícil Voy a estar haciendo el corte Voy a limpiar más o menos No tiene que ser tan tan bien la limpiada Pero más o menos Listo, yo lo voy a dejar así Ahora voy a pasar corrector Ok, chicas Entonces voy a estar colocando un poquito de corrector En el párpado Para que así Poder hacer el corte Así voy a estar utilizando una brochita plana Y Vámonos a hacer el corte De aquí el corte es como directo Así que No tiene Una curva Así Luego lo Difuminamos todo De esta manera, chicas Ahí Pues tratan de difuminar todo Sí Todo, todo, todo Le quitan el exceso de corrector Para que no se haga Este Pliegues Voy a estar tomando esta sombra Blanca Bueno, más o menos blanca Mate Bueno, chicas Voy a estar utilizando una brocha Más gordita Y voy a estar sellando con sombra clara Toda la parte de aquí De esta manera Solo la parte final Así que De otra paleta de Lansi Voy a estar utilizando pues Este color Super Celestito Bueno, chicas Primero voy a estar sellando aquí Lo que es Los pliegues Y Ahora voy a estar Este Yendo de aquí Así Y dibujando Lo que es El Como si fuera Un Como era Si fuera una cuenta marcada Bueno, de esta manera Aquí Ustedes ya si quieren Pues lo cierran Si no lo dejan Porque luego igual Vamos a limpiar De la paleta de Miss Rose Esta de aquí Voy a estar utilizando Esta sombra de aquí Así que vamos a coger esta Y vamos a colocarlo en todo La parte donde hemos trazado Así que con mucho cuidado Vamos a venir Y vamos a estar Pues poniendo en el Bueno, casi en el borde aquí Entre el marrón Y vamos a difuminarlo bien Esa sombra De esta manera Y ya va quedando Poco a poco Luego venimos por aquí Y hacemos Pues exactamente Lo mismo Ahora con una toallita Desmaquillante Niñas Vamos a estar Aquí limpiando De esta manera De esta manera Así 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 Entonces Voy a venir Por aquí Y voy a limpiar Hasta aquí Bueno Y voy a estar Yendo con la brochita Esta que hago Siempre los cortes Y voy a colocarlo Por todo ese sitio Y difuminarlo Hacia afuera Y vamos a colocarlo Aquí en toda esta parte Y ahora voy a estar Difuminándolo Hacia afuera Todo Voy a estar Utilizando Este color De aquí Ok Ok chicas Entonces Voy a agarrar Una brochita Así Y ahora voy a estar Difuminando Quitan el exceso De la sombra Marrón Y ahora sí Se van a poner A estar Difuminando Toda esta parte De aquí Hasta que quede Todo difuminado Bueno Ya una vez Que lo tengan Pues así Todo Este Difuminadito Pues estaba Utilizando Esta sombra Negra Vamos a estar Cogiendo La sombra Negra Y la vamos A estar Ubicando Aquí Chicas En toda Esta zona De aquí Poquito A poquito Se van Bien cerquita A lo que es La línea Del Color Celeste Así que Tómense Su tiempo Súper Tranquis Vienen Más o menos Hasta el final Ok Y ya una vez Que estemos En el final Ahora voy a estar Cogiendo Una brochita Que sea así Peludita Pero pequeña Y voy a estar Difuminando Niñas Toda Esta zona Bueno Una vez Que ya lo tengan Ahí Pues difuminado Toda Esta zona Ahora van Y cogen Un poquitín De negro Solamente Un poco Y vamos a estar Difuminando Aquí Súper Bien Ahí vienen Con su brochita Esta Que es la De Que estamos aplicando La sombra Marrón Y van A ponerse A difuminar Un poquitín Chicas Estoy utilizando Mi crema Nivea Para hidratar Mi rostro Ya me lo puse Así que ahora Voy a estar utilizando El primer De Mariekei Es como Un gelcito Más o menos Algo así Así que Ese Le voy a poner Aquí Y a los Lagos De la nariz Para aquí En las partes Que más o menos Creen que tienen Los poros abiertos O en las partes Que suden más Por ejemplo Que es en esta parte Aquí 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 Por aquí Y a por aquí No sé Quizá Quizá sí Voy a estar utilizando La base de Maybelline La Fix Me Es en el tono 128 Entonces voy a estar Colocándolo En todas Estas partes De aquí Que difuminan Bien Con una esponjita O puede ser Con Un brocha Y lo que me gusta De esta base Es que huele Súper rico Voy a echar Un poquitín Más Para cubrir Esta zona De aquí Ok Niñas Bueno Entonces Una vez que está Difuminado Vamos a pasarnos El corrector Voy a estar Utilizando El corrector De Botsuo El número 03 Estar colocándolo Aquí 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 A los laditos Oye casi Me meto En el huequito De mi nariz Y aquí Bueno En esas zonas Bueno Ahora sí Vámonos A estar Difuminando Todo Súper Súper Bien No se olviden Difuminar Bien En las partes De aquí De la nariz En estas zonas En estas zonas Ya que hace Como la corrector Y base Y pues Si no lo difuminan Bien Al momento De sellar Con el fuego Pues se va a hacer Como una Ay Como si fuese Amontonado Que es Bueno Ahora vamos a estar Sellando Toda esta parte De aquí Aquí En los lados De la nariz Luego Aquí También En toda Esta parte De aquí En la nariz En la frente Y en estas zonas De aquí Bueno De ahí Voy a estar Utilizando Este color De aquí Vamos a estar Colocando La sombra Marrón Aquí Y lo difuminan Súper bien Cuidables Entre mucha Sombra Al ojo Así que Todo bien Difuminado Ahí Listo He estado Utilizando Esta sombra Negra Bueno Entonces Aquí voy a estar Colocando Un poquito De sombra Negra Ahora Solamente Aquí Para unirlo Con la parte De encima Así que Aquí En la parte De aquí Van a difuminarlo Muy bien Lo voy a estar Colocando Entonces Aquí Niñas Bien Al Ras De mis Pestañas Naturales Se ayudan Aunque sea Con una Pinza Voy a estar Utilizando La paletita De Ucambe Que trae Un iluminador Es este De aquí Que es más o menos Celestito Tirando azul Y está Súper bonito Y tras De la paletita De Ucambe Voy a estar Utilizando Este Iluminador De aquí Que llega A ser Como un tono Celestito Azulito Bueno Chicas Ya me hice En un lado Pues el iluminador El contorno Ahora voy Con ustedes Aquí Voy a estar Pasando Contorno Aquí Es de la paleta De Anastasia Ya saben Que me gusta Mucho Aparte Que Que les digo Tiene bonito La pigmentación Y bonito Color Colocando Pues aquí Todo En esta parte El contorno Carita pescadito No se olviden Haga un contorno Pues profundo Ya que el maquillaje Pues está Súper dramático Hace su carita Pues para colocar rubor En su manzanita Se ponen bien El rubor Ahí Por aquí Y listo Voy a estar utilizando La paleta esta De iluminadores De Fukajure Que es así Y el rubor Utiliza este Que es también De Fukajure Colocando todo El iluminador Aquí chicas Justo ahí Encima Del pómulo Así que Ahí se difuminan Súper súper bien Siempre hago así Para que así Se levanten La parte de aquí Y sea mucho más fácil Colocar el iluminador Luego vuelven Con su brochita Esta que es Del contorno Y difuminan aquí Para que no se vea Tan marcado Lo que es el iluminador Bueno Luego de eso Ahora sí Voy a estar colocando Aquí en la puntita Un poquito De iluminador Y también aquí Para la nariz Un poquito De iluminador Aquí Para que se vea Más bonito Esta parte Muchitas El labial Que estoy utilizando Es este de aquí De color pop Uy No se pueden ver Este de aquí Súper bajito Me iba a ponerlo Más fuerte Pero siento que No iba a quedar Tan bien así Como que Los ojos No iban a resaltar Tanto Así que bueno Encima de este labial El mate Y ahí coloqué Un gloss Así que Pues estos dos Así que bueno Que muchitas Espero que este maquillaje Les haya gustado A mí me encantó Realmente como quedó El maquillaje Súper dramático Pero pues Está muy bonito Si les gustó Este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y compartir este video También no se olviden También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera Youtube les va a avisar Cada que yo suba Un tutorial Y de esa manera Pues ustedes No se van a perder Ningún maquillaje Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos mañana ¡Suscríbete!